The Gangster House The Gangster House Por mil heridas, cambia de ego y claridad Estoy harto de tiradas que me quieren opacar Ya no hay cuestiones, solo pienso recordarlo Mi mente es un hiper, tú eres un resignado La mentalidad se completa con tu falsa Bajo la lluvia en coros, el nega no descansa Solo produzco, tengo récord en mi sello Yo no soy débil, por eso estoy grabando Es algo de mi impute, lo demuestro mientras tanto Siguen habiendo falsos por destajo Hombre sin mente que no están en sus zapatos It's down to my spine Dime lo que estás mirando Ya no hay amor, ya no hay union Si me tiras yo te tiro, rata, bitch It's down to my spine Dime lo que estás mirando Ya no hay amor, ya no hay union Si me tiras yo te tiro, rata, bitch Deja la compu, compa, y ponga el culo en la que toca Ponga, compa, compases que compongan buenas frases Sigo tirando el sello, ve y aún crece tu cabello Por destellos de tu ego, bueno, ¿cómo es este juego? Si no te gusta, que me asusta, oíste el hombre que te gusta Jamás solo por la calle, solo escúchalo y disfruta Juraría que perderé de ver lo que jamás tú ves En vez de ver capaz el pez que en Torreón nunca se cree Solo ven al revés porque no pueden creer Que existe este chaparrito que a todos puede coger Las palabras hablan por sí solas Yo no estoy produciendo por competir Yo produzco porque me gusta hacerlo y tengo años en esto La gente que está conmigo lo sabe, puto Patronachi, Canter House, lo produce Estrante, manspine, dime lo que estás mirando Ya no hay amor, ya no hay unión Si me tiras yo te tiro, rato, bitch Distrante, manspine, dime lo que estás mirando Ya no hay amor, ya no hay unión Si me tiras yo te tiro, rato, bitch